Tu presidente bien fría, presidente patrocinador oficial de las grandes aquí en el torneo Toño Invernal, batazo en dirección al jardín central allá llegó hasta la pelota, hasta lo profundo, viene también para la goma está anotando, Jason Asensio y ahora ha tomado el mando el conjunto de los Tigres en un tira tira dos Ese es un hit, van reservas el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas Bueno, swing al primer picheo que vio en este turno Quintana se encontró con un buen lanzamiento era un picheo favorable hizo contacto hacia el jardín central y este largo doble remolca las primeras dos carreras del partido no se habían fabricado carreras en este encuentro y en qué momento llegan estas dos carreras para el equipo del Licey donde ahora toman el comando del partido dos vueltas por cero de todas maneras, estaba luciendo bien Fernando Abad el crédito al bateador Quintana que pudo sacar y dar este buen batazo Efectivamente, así es